Pelota para Rolls que lleva el primero, acá está Rolls Muy cerquita del primero Tomas 3 hasta 2022 Centro que busca Cerquita que hacía Gonzalo Castro La verilla y el zapatazo de nueva cuenta Pasó la pelota, allá va el papo Metiendo también Cristante la pelota es para Cristante Sobeno, que es muy llanto pero tiene una gran técnica Cuenta de estatura, encuentra Cristante Que es el mejor para Schurle, este tiene disparo A ver a Schurle Como ya está pensando en qué va a hacer Ataque, le pega Marco Reus, allá viene el servicio Por ahí con el Papu Gómez A ver al argentino con algo despacio, le pega Hiciera tiro de esquina, tenía toda la razón El que venga a ayudar pasaba a Bafoya Dos hombres con un movimiento Se ve fácil pero no Pelota es para Schurle, que ya controla dentro del área Aquí está Schurle Este muchacho que siempre está solo Que lleva abierto a Pulis y Chacaz, el polaco Mete el centro, no lo puede Schurle ¡Gol! ¡Gol! ¡Revolución! ¡Gol! ¡Aparece Andrea Schurle! Parecía que le quedaba larga el alemán Corrige y define de parte externa ¡1 a 0 lo ganan los de casa! El que comienza la jugada Es Bastuayi Que se la da Pulisic Y después, bueno, el ingreso de Schurle Un jugador, decía yo Que tiene esa habilidad Buena la pelota para Pulisic Aguanta que iría aquí Un desliga, oye, está puesta Ahí en eso Pero ya son años Que está sentenciado Esto De parte de Cristante Que lo mueve el córner Lo hace el Papu Va Burki Por ella Prefiere con Gonzalo Castro Ahora sí el centro Se también Bastuayi Va cerrando Pulisic Sigue Schurle Pero el holandés arranca Va, mete cuerpo Ganas Schurle Aguanta Y después Balón de Zil Que salga Aguanta y busca el perfil más natural Aunque al final Resultado Estás perdiendo Lo que aquí también se va a notar El centro es a segundo paro Le va a quedar a Elisic Bajó la pelota Les lo ven ¡No! ¡Gol! ¡De la Taranta! ¡Una joya de Josepil Ilesic! ¡Un monumento a la frialzada! ¡Dónde les lo ven Para definir Y empatar el juego En Signal y Luna Park Seis futbolistas Intervienen en la jugada De los de blanco La Atalanta Se vuela El defensor central Del Dortmund Lo hace de muy mala Manera Tollan ese lateral Una pelota cruzada Larguísima Larguísima En torneos de UEFA Y acá lo vuelven a buscar Pues falta Lo patea Y luego la calma La técnica Viene la pelota De la Taranta ¡Y ese yo! ¡Gol! 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 ¡De la Taranta! ¡Remonte el partido! El conjunto italiano con doblete de Josep Ilicic. Otra vez las ventajas en la zona baja del Dortmund. Y otra vez Ilicic presente para tomar ventaja de ello. Da la impresión de que el tino no lleva tanta potencia. Sin embargo Berisha es el que le acomoda a la pelota a Ilicic. Después del servicio que veíamos de Cristante. Que se carga. Cristante, la pelota para Ilicic. Jurar el equipo de casa que ya pierde el partido. Getz se abrió con Pizzec. La pelota lleva Pulisic. Chayaba el Belga para empatarlo. ¡Gol! ¡Tundermund! ¡Del talismán que llegó Alemán en el mercado de invierno! ¡Apareció Matsuay y tomó la pelota! ¡Sacó un reflazo! ¡Dos a dos en Signal Iduna Park! Tres jugadores participan en la jugada. Ganaba la pelota Schurle. Tocándola para... Y si Chayaba el estadounidense cierra Schurle. ¡Pulisic! Por favor. ¿Qué tal la de Oropel? De encaje de Oropel. Yo dije entre cuatro y cinco. Bueno, cuatro. Matsuay y el del... Tite lo asiste Getz se lo define Pazuay. ¡Gol! El Borussia Dortmund. Dentro el área a Pazuay. ¡Gol! ¡Algo tiene el Belga! ¡Gol!